¡Voy grabando! ¡Voy grabando! ¡Voy grabando, tío! ¡Voy grabando! ¡Ah! ¡Castores! 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 ¡Camarones! ¡Castores! ¡Cantios! ¡Con mi aguita! ¡Con mi aguita! ¡Forta la pura mochila! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Una mía escalerita! ¡Y después voy a sopar de la familia! ¡Oye, mira mamá! ¿Por qué hay escalerita? ¿Ah? ¿No querís? ¿A dónde? ¡Para allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gol! No, no se pertenece. ¿V因为 en mãez? ¡Dirónale? Disculpa, la guatillita ¡No Connecticut! ¡Vamos allá! ¡Mamá! Oye, mira mirá que hayera Párate la cámara y se va a poder unos... Uy, si yo lo he hecho. Está bien, pues yo no quiero. ¿Te gustan los días de la camaleón? Emilia, salvo a la cámara. Sopla, sopla. ¿Te gustan los días de la camaleón?